¡Vamos! 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 ¡California! ¡Grupo! ¡California! El saludo para Elegua y Juan Carlos de Luis Sonido Siete Potencias Africanas El Guerrero de la Cumbia Para que le estrene en su quinto aniversario Allá en San Fernando, California Y así que se sienta el sabor Una vez me quedé Al dormido en la playa Y ahí yo soñé Que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar divisé Divisé una cumbiamba Y al sonar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas de estrellas Con mechones llevaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Oye Colombia Esta es tu cumbia Suena los tambores Para sonido la nación Para sonido la nación De José y Bernadino de Luis En Los Ángeles, California Y el saludo para las chicas Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaba Era Marta la reina Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y a gozar la cumbia 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 Y a gozar